Don Francisco Pérez Avellán, muy buenos días. Buenos días. Bueno, el asesinato de Isabel Carrasco, que acaba de producir el aplazamiento del debate electoral, sigue lleno de incógnitas porque va a cumplirse un día y este es el momento en que no ha habido una rueda de prensa de la policía explicando las cosas. Sabemos algunas, nosotros por E-Radio, en Valladolid, en León, pues hemos estado informando y tengo una información limitada, pero debo decir que la idea primera de que además la policía, al no dar una serie de datos fidedignos de cómo va la investigación, pues ha hecho que las redes sociales se conviertan en policías aficionados disparando toda clase de especulaciones y disparates, pero la idea de que la acababan de despedir y tal, primero era falsa, después se llevaban en litigio tres años y medio, casi cuatro, y por un despido, un asesinato de estas características es un poco inverosímil. Sin ninguna duda. El conflicto viene del año 2011, en el que es despedida la chica, la hija de la presunta asesina, la que presuntamente disparó, y a partir de ese momento hay un problema en el que se le reclama una cantidad, al parecer cobrada de más, que ha venido hasta ahora. Incluso ya en los últimos tiempos la Diputación le exigía a la familia, en concreto a la chica que había estado empleada, que era ingeniero de telecomunicaciones, le exigía en concreto o el pago de ese dinero que había cobrado de más, o una reclamación que podía llegar al embargo. En los últimos años ha ido creciendo esa reclamación y preocupando absolutamente y fuertemente a esta chica. Pero también había, antes de eso, se había producido la demanda, porque ella había tenido ese puesto, lo sacan a concurso, no lo gana, lo gana otra persona, y la persona que lo gana renuncia. No, no, pide una excedencia. Bueno, no lo ocupa. Ese es el momento, lo ocupa, pero pide una excedencia. Entonces ella presiona, y según nos han contado, presiona muy fuertemente, y hay que recordar, aparte de que ella trabajara, que el marido es el inspector, el jefe de la policía de Astorga, entonces presionan fuertemente a esta mujer, que tenía un carácter como para que la presionara. Y ahí es donde viene, dice, no nos dejas en paz, porque lo que quería era entrar. Y para eso ha de faltar un concurso, y no había manera. Y entonces cuando dice, como no nos dejas en paz, te vamos a reclamar, porque encima no te hemos reclamado lo que has cobrado sin tener lo que cobrar. Y es cuando se lo reclaman. Y hace cuatro días lo que se produce es que el juzgado le da la razón a la diputación, lo cual no quiere decir que exigiera o hubiera exigido, sino que podría haberlo exigido, pero un mecanismo más de defensa ante la presión que no sabemos en qué ha consistido. Aún así, Paco, me resisto a creer que un asesinato preparado, como el que se prepara, con cuatro tiros por la espalda, rematando en el suelo, tiene que ver con un despido. Y tiene que ver con una frialdad de preparación, sin ninguna duda, es decir, no es un arrebato, ni un, digamos, un calentón, como dice alguna gente, estas personas estaban enfrentadas. No, 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 esto está perfectamente preparado, con antelación, las señoras llevaban unas gorras para despistar, para confundirse con el paisaje. Esta señora cuando decide disparar a la víctima, se emboza, la palabra es esta, embozarse, y de hecho solo es descubierta, porque hay un viejo policía, un policía jubilado, que la ve y consigue conectar con sus compañeros e ir transmitiéndole hacia donde huye, que ellas van hacia un vehículo, marca Mercedes al parecer, en el que está la chica, la hija, esperándole para huir, este tipo de cosas, y ahí se produce una huida y un seguimiento a lo largo de la ciudad, hasta que son capturadas justamente frente a la sede de Comisiones Obreras. Y del Ministerio de Hacienda, debo decir. El caso es, ¿qué ha ocurrido aquí? Bueno, pues que una señora que no haya tenido un entrenamiento con armas es incapaz de disparar un arma, aunque sea a esa distancia corta, etc., y dar en el sitio... Y cuatro veces, y rematar en el suelo, Yo creo que una preparación, en primer lugar, una preparación con armas, ¿no? Es decir, saber manejar una pistola, porque cualquier persona que sea ajena a esto, incluso es posible que no le dé a una distancia determinada, porque el arma tiene unas variaciones, un retroceso, depende de cuál sea. Al parecer es un calibre pequeño, no ha trascendido el calibre, desde luego no era el 9 para Belum, que suele tener el marido como inspector, que hace policía el que lleva, no es el arma. Hay un ingrediente añadido, el marido y la mujer habían estado hace años en Vitoria, que era una zona, lógicamente, de peligro, y además donde había que ir armado. La idea de que un policía nacional destinado en Vitoria solo tiene un arma y que es la reglamentaria, yo, sinceramente, no me lo creo. Y que no tuviera algún arma para protección familiar, no me lo creo. Que esté registrada o no, eso ya lo tendrá que averiguar la policía. Y el hecho de que la policía no haya dicho nada hasta ahora demuestra que las cosas no están tan claras. No, no están tan claras y además ha pasado muy poco tiempo. Es una investigación difícil. Es decir, nadie puede esperar de una persona sin antecedentes o con antecedentes blancos que actúen de esta forma tan milimétricamente preparados. Exactamente. Porque este es un crimen, por decirlo de alguna manera, de sicario, es decir, de sicario colombiano. Sí, profesional. Profesional, es decir, no es una señora que está enfadada porque su hija no consigue el puesto que tenía ni nada de esto, sino que aquí tiene que haber un trasfondo que desconocemos. Y desde luego, por supuesto, la persona que dispara tiene un entrenamiento con armas, un conocimiento más que suficiente para poder disparar una distancia y unos nervios verdaderamente templados de acero que consigue por la espalda. Y luego seguir andando. Claro, estamos hablando de una persona que en un lugar donde nunca sucede nada, cuando no ha estado nunca en una situación tan peligrosa, reacciona con una frialdad en la que después se permite huir porque ellas tenían preparada una huida. Si aquí no aparece el individuo, el anciano policía jubilado, que ve a lo lejos esto, se acerca y describe como apestidas, pues es muy probable que hubieran huido, con lo cual no se hubiera llegado a saber nunca qué es lo que pasó. Hay que decir que lo que nos ha llegado de Radio León es que ellas hasta ahora, por lo menos hasta las 10 de la mañana, desde que las detuvieron, que las detuvieron enseguida a una hora del crimen, ya estaban detenidas, se han negado a decir una palabra, se han negado a declarar. Las tienen separadas, pero se han negado a declarar. Con lo cual, pues todavía el elemento, digamos, profesional, es decir, si hay una tercera persona que está viglando la cosa, o lo que sea, pues todavía se acentúa más, porque es que no han dicho una palabra. Hombre, ya tienen un conocimiento forense de cómo suceden estas cosas, naturalmente saben cómo funciona la policía, naturalmente saben lo que es un crimen, y por supuesto conocen las armas y el mecanismo, hasta el punto de que han preparado. La llegada, el planteamiento, la espera, porque la víctima va por allí habitualmente, ellos conocen el itinerario, y por lo tanto le preparan una celada, una trampa. Es decir, que es una cosa perfectamente preparada con una huida. Aquí no hay ningún arrebato, ningún apasionamiento. Hay una frialdad absoluta de auténtico profesional. ¿Y a qué se debe esto? Desde luego, a un largo pensamiento que ha llevado a esta planificación. Esto no es una improvisación, en ningún momento. Entonces, claro, las personas que yo desconozco, tanto a la señora que disparó, como a la señora que le ha ayudado, que es su hija, deben tener un temple específico, y lo han tenido que preparar con mucha antelación. Entonces, a lo mejor, hay unos elementos que no sabemos, que les han motivado mucho más que sencillamente haber perdido un trabajo, porque ella, además, la chica que tenía este trabajo, tenía otras cosas, hacía otras cosas. De hecho, la reclamación que se le hace es porque estaba cobrando un dinero por la exclusiva en el trabajo, en la diputación, que ella rompe porque colaboran otras cosas. Es decir, que no es una cuestión de angustia laboral. Es un problema de angustia económica, y además, como dices, de la mañana, del lunes, a la tarde del martes, tú no preparas un asesinato así. En absoluto. Entonces, ahí las redes sociales han sido un elemento que ha enturbiado todo. Bueno, es lo habitual, porque la gente cree que las redes sociales son un medio bueno de información y es falso, porque son opiniones de personas que no tienen a veces mucha base y muchos infundios. Aquí hay un asunto muy importante, Federico, y es el hecho de cómo ellos se deshacen del arma del crimen. Esto es también una cosa maestra. Es decir, muy difícil en tan poco tiempo conseguir que el arma... O sea, nadie, ni siquiera el policía que la sigue, ni nadie ha podido saber dónde ha acabado el arma. Creen que ha caído al agua, pero a lo mejor no. Lo van a cagar, pero como dices, a saber. A saber. Ellas pueden haber tenido planificado también el hecho de deshacerse de arma pensando que si no hay arma no hay acusación. Esto no es así porque ya de entrada hay unos indicios muy fuertes en la declaración del policía. Es un agente de autoridad, tiene un valor, en fin, estamos hablando Y le han tomado las pruebas de parafina para que al menos una que ha disparado, que se las han hecho a las dos. Ya no es la parafina, es un tipo que recoge los residuos, pero efectivamente la parafina era como todo el mundo sabe, una especie de cera que arrancaba los pelos como hacen las señoras cuando se repilan. Eso ya ha estado solento. Hoy lo que se hace es que se buscan los residuos del disparo y se encuentra inmediatamente y por supuesto es una prueba científica de primer orden. O sea, que estamos ante un crimen sorprendente por la característica de la víctima que es un personaje realmente... Bueno, el personaje político más relevante en León. Sí, lo que parece mentira es que estuviera tan desprotegida, que andara sola teniendo, por decirlo así, seguramente muchas personas que la odiaban por motivos de su carácter, de lo que representaba, etcétera. Pero ese carácter también que era una mujer muy echada para adelante es de las que yo no necesito escolta. Claro, estamos hablando de una persona que es la presidenta de la Diputación y la presidenta del Partido Popular en unas elecciones... La que mandaba en León. Claro, estamos hablando de una persona que por muchos motivos debería haber estado protegida por prevención. No digo yo que yo hubiera hecho ningún mérito para que esto ocurriera en absoluto. Hombre, ella... Y no encuentro nada que pueda justificar este crimen horrible. no, no, si esto no tiene que ver. Si aquí el problema es que los datos que nos han dado que desde el principio fue ligar el asesinato con el despido no se sostienen. Y como no hay otros datos... Claro, tiene usted razón. Porque la policía no ha dicho nada más... Hay un elemento que se barajó al principio que podía ser una venganza personal. Así, en abstracto. Eso es lo que ha dicho la policía, pero venganza personal no es por un despido. Claro. No es venganza laboral. Una venganza personal es por celos o algún desfalco, una estafa... Algo que tiene que ver muchísimo con la propia persona que disparó. Quiero decir, tampoco se entiende mucho que una persona decida matar a quien ha expulsado de un trabajo a su hija. Es decir, es un elemento que tenía que ver reaccionado a la hija, no a la madre. Tomar la madre de esta rienda significa primero que la señora es de armas tomar y nunca mejor dicho. Y luego que ha tenido alguna razón, una motivación muy fuerte para hacer esto. Esperar a una persona que no la reconoce y debía conocerla porque esta señora al fin y al cabo la esposa de un inspector jefe, el inspector jefe máxima autoridad policial en Astorga. Pasa por delante de ella y le da la espalda que es cuando la señora según sabemos hasta ahora no está reconstruido por completo le dispara por la espalda como a John Lennon le dispara por la espalda y le da un tiro en la nuca. Un disparo en la cabeza otro en la nuca dos en la espalda y uno más definitivo porque es efectivamente digamos el tiro remate no de gracia. Estamos hablando de un crimen muy profesional y muy frío. En fin, la verdad esto es un misterio vamos a ver si la policía hoy bueno, se daba la paradoja de que dentro de poco hay no sé si una rueda de prensa bueno, una rueda de prensa de Rajoy y va el director de la policía para allá y va a estar allí fue ayer y sigue sin dar la rueda de prensa claro, porque no ha visto eso es que no tienen clara la cuestión porque si la tuvieran clara ya lo habrían resulta que a las 12 va a hablar Rajoy y este es el momento en que no ha podido hablar la policía no solo se trata de que investiguen sino tienen que ofrecer algún tipo de prueba de que están en la razón y que lo que van a decir y es lo que a lo mejor les falla es decir, no tienen donde sustentar porque ellos yo me consta que sospechan de todo hombre, por supuesto han hecho todo tipo de alardes y han investigado en todas direcciones posible de un conflicto sentimental de todo es decir, ellos han tocado todo y lo que han difundido es lo que tienen comprobado que son hechos claros pero en el año 2011 esta señora fue despedida sí, pero eso eso es un conflicto que puede haber llevado a otras cosas y puede haberse añadido estamos hablando de una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce donde hay una interrelación muy grande las dos personas pertenecen al mismo partido todo esto significa también ella en un momento determinado se presentó también a esa elección en la hija en fin, todo esto significa que está en la cúpula de toda la decisión de tal y que por lo tanto ha habido una interrelación muy fuerte bueno, vamos a ver en las próximas horas pero que horas y si no días pues tendremos alguna explicación muchas gracias don Francisco recordar acaba de estar aquí Fernando Tomás yo le resumo lo que ha dicho ese verano fantástico de viajes al corte inglés hasta el 31 de mayo tenemos la posibilidad de reservar nuestro verano con descuentos que van hasta el 50% las comidas y los niños nos pueden salir gratis y además mejor precio garantizado verano fantástico en viajes al corte inglés llamando al 902 400 454 902 400 454 y la web www.viajesalcorteingles.es muy bien pues una pausa y nos vamos a ir de aquí para allá la ruta gastronómica que nos prepara siempre Víctor de la Serna y luego en Carna nos trae la ruta cultural las cosas que hay que ver nos vamos a Villafamés esto está en Castellón para muchos era una novedad y una sorpresa y luego para Luis Herrero pues ya sé la mitad del programa de esta noche echándome en cara que haga el arroz con alcachofas y langostinos de Vinaroz de alguna manera no sé cómo que no le parecerá bien no, seguro porque él lo hará mejor seguro lo sé Luis no hace falta es radio es radio no sé si no lo hará mejor no sé si no lo hará mejor